Si quieres hablamos un poquillo de los principios sólidos y no sé hasta qué punto los aplicas, ¿no? Porque, bueno, al final hay tantos principios, ¿no? Que uno acaba cogiendo los que más le funcionan en el día a día, aunque luego casi todos van en la misma dirección y unos se solapan con otros, pero bueno, ¿qué experiencia tienes tú con los principios sólidos? ¿O cuánto en mente los tienes cuando estás programando? Pues mira, yo los principios sólidos, la verdad es que sí que los utilizo, pero es cierto que yo, por ejemplo, considero algunos como más... O sea, todos son importantes, ¿vale? Pero es verdad que tengo algunos más en mente que otros. Yo, por ejemplo, el... Bueno, hacemos si no como un repaso, pero sencillo, que es sólido, la S de Single Responsibility o de Open... A ver, abierto tú para modificar, o sea, abierto para extender y cerrado para modificar, el principio de Liscop, de Barbara Liscop, la I de segregación de interfaces y la D de inversión de dependencia. Entonces, yo, por ejemplo, la S del Single Responsibility lo tengo como muy presente, me parece como uno muy básico. Al final, cada clase debería tener una única responsabilidad. Eso, por ejemplo, es del S y el Open Close, el abierto a la extensión y cerrado a la modificación, me parece los dos como para mí más fundamentales. O sea, sobre todo a la hora de nosotros programar, ¿no? Ahora, los demás, por ejemplo, la inversión de dependencia, me parece uno base también. A lo mejor si tuviera que poner un ranking, para mí sería como el número tres. O sea, me parece también muy bueno. Y a lo mejor el que menos, el de segregación de interfase. Pero es verdad que yo hay... Bueno, esta es una empresa, me recuerda el de segregación de interfase a una empresa. Bueno, no voy a decir el nombre, pero el caso es que yo recuerdo que tuve que añadir una función a una interfaz que teníamos que implementar esta interfaz en XClases. Y claro, al implementar esta interfaz nos traía 10 o 12 funciones que teníamos que sobreescribir y casi todo estaba en vacía. O sea, ya ahí, yo ahí digo, aquí tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorarlo de alguna forma. Pero claro, eso estaba como conectado con otras cosas que tampoco eran tan fácil. A lo mejor en ese momento, o con mi experiencia en ese momento, no lo podía yo solventar. Pero es que me recuerda ese principio muchísimo al de segregación de interfase. Y es que ese es uno de los fallos, de las cosas que pueden pasar si no lo aplicas. Entonces, todos son importantes, ya te digo. Incluso ese que a lo mejor parece un poco más de cabeza, ¿no? Al final, si tienes una interfaz grandísima con 12 métodos, pues divídelo en tres interfaces a lo mejor. Con tres en una, cuatro en otra, el resto en la otra. Y por funcionalidad y tal, ¿no? Pero, bueno... Sí, yo pienso que al final hay que sufrirlo para entender para qué sirve, ¿no? Sí, totalmente. Desde luego, con un ejemplo así lo ves claro. Y en el framework de Android además pasa mucho, que luego lo solucionan con pequeños hacks. Por ejemplo, los listeners esos que luego se sacan los adapters, que al final no es más que un objeto que implementa todas las funciones de la interfaz, pero vacíos para... Exacto. Cuando lo ves, dices... Y ya conoces el principio, dices... Uy, aquí está claro que esto ha fallado cuando lo implementaron. Exactamente. Pues ahí sería también otro ejemplo de este principio. Entonces, al final, todos tienen su aplicación. Y todos son importantes, pero es cierto que a lo mejor, pues yo a mí me parece como más importante los dos primeros que te he dicho, los tres, más que a lo mejor esa interfaz que me parece más de cabeza, pero después tienen su aplicación real. Entonces, al final, moraleja, hay que aprendérselo todo. Tenerlos en mente, por lo menos, para que cuando surjan cosas digas... Uy, esto huele a que... por aquí está fallando este principio. Exacto, a identificarlos en el código, exactamente.